Guten Tag, me encuentro en Frankfurt, ciudad de origen de poderoso caballero tondinero de las salchichas del mismo nombre y en estos días también capital mundial del automóvil y aquí además de conocer muchos SUVs, muchos deportivos, muchos eléctricos y embadurnarnos de orden y perfección también hemos podido ver mucha fricada, vamos a conocerlas. Y con el número 5 este buggy que se utiliza como shuttle para desplazarse de un pabellón a otro, lo habitual aquí es hacerlo a bordo de un coche eléctrico de un coche híbrido, pero aquí le han dado una vuelta y han hecho una oda al pasado, ¡viva el pasado! Y con el número 4 este viaje al pasado, nos encontramos en el stand de un producto de limpieza que para mostrar su imagen ha utilizado un garaje de época, sin duda ninguna muy entrañable. Y con el número 3 esta manera tan original que ha elegido Mercedes para presentar su nuevo pick-up, el Clase X, un sistema de realidad virtual con el que se puede surfear. A ver si pillo esa gran ola. Y con el número 2 el volocópter, una suerte de taxi volador con el que no me quiero ni imaginar lo que costarían las carreras. Eso sí, el tiempo seguro que pasaría volando. Y con el número 1 este vehículo militar del ejército alemán. Madre mía, cómo me gustaría tener un carraco como este en mi garaje. Seguro que todos los macarras que me encuentro en la carretera se apartarían, solo de ver aquí a Comando Arnold Schwarzenegger. Y con este CAR hecho de CARS, nos despedimos hasta la próxima edición. Y no se olviden de seguir FRIKEANDO. FRIKEANDO. Y con este carou recognizaje virtual con el principio de distancia.